Bueno, a ver, voy a poneros los resultados de la Nations League en Europa, más que nada, porque luego siempre me lo pedís, entonces ya desde siempre me lo preparo y lo pongo al principio, así luego no tenemos que estar dando marcha atrás. Bueno, de la Liga A, este es el grupo que queda por disputarse, ha ganado España en Braga a Portugal 1-0 con gol de Morata en el tramo final del partido y ha ganado Suiza 2-1 a Chequia, República Checa. Suiza ha ganado los dos últimos partidos. El resto de partidos, Irlanda 3, Armenia 2, Ucrania 0, Escocia 0, Albania 1, Islandia 1, Noruega 0, Serbia 2, como decís antes, muy bien Serbia, Suecia 1, Slovenia 1, Grecia 3, Irlanda del Norte 1 y Kosovo 5, Chipre 1. Bueno, me sorprende ese resultado, no porque no sea mejor Kosovo que Chipre, sino por la goleada. Esto se resume al final en algo muy sencillo, que es esto, estos son los cuatro equipos que se van a jugar el próximo mes de junio la UEFA Nations League, la tercera edición. No está Francia, que es la que ganó la segunda, no está Portugal, que es la que ganó la primera, así que habrá nuevo campeón. España estuvo en la final de la anterior edición, a ver si en esta se la puede llevar. Pero bueno, más que nada, lo que supone esta victoria, empiezo con España porque lo voy a hacer muy breve y porque enseguida vamos a hablar de Uruguay y quiero sobre todo que se vaya sumando más y más gente. Vale, yo lo comentaba, lo comentaba, bueno ese es el once por cierto, ayer lo que importa esta victoria de España es básicamente por la continuidad de Luis Enrique, que hoy ha salido así, por cierto. Decía Luis Enrique en la rueda de prensa previa, decía voy con estos que son con los que jugaría un cruce de cuartos de final o de octavos de final, me vais a perdonar la sobrada, pero esto le digo ya a Luis Enrique, no te lo crees ni tú que saldría con estos, saldría con Gaby, saldría con Pedri, pero evidentemente ese era el discurso y el relato que vendió antes del partido el bueno de Luis Enrique, que desde aquí sabéis que le bancó y que me parece que es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo España. Así han salido, Carvajal, Gallá, no ha estado mal el partido de estos dos, de hecho Carvajal es el que pone el gol, el inicio del gol, Guillamón, Pau Torres, acabó jugando también Rodri de defensa central, por cierto, Benay Simón hoy espectacular, ha sacado un montón de ocasiones, que ha tenido Portugal, Soler y Coque, para mi gusto no han estado del todo bien, de ahí los cambios luego en la segunda parte con Pedri y Gaby, todo fue muy diferente, Morata que jugó todo el partido, Ferran Torres no tiene ritmo de competición, no tiene ritmo de partido, esto tiene que ser visto por Luis Enrique y Sarabia creo que le pasa un poco lo mismo. En fin, luego en la segunda parte, pues hubo cambios, ya os digo, entró Busquets en el descanso, que yo le da también más estabilidad, más tarde entraron, como os digo, Gabi y Pedri, Jeremy Pino, que me parece que es un jugador desequilibrante, entró también Nico Williams y con Jeremy Pino y Nico Williams arriba, al final lo que generas es mucha más verticalidad, mucho más desequilibrio y así llegó el gol, unido como digo a lo de Pedri y Gaby, que me parece que son dos jugadores a día de hoy fundamentales. En Portugal ya veis que no van cojos, no van para nada cojos, y a juego Cristiano, que por cierto hoy Cristiano ha estado bastante flojo, bastante mal, fallando muchísimo. En definitiva, a lo que iba, lo importante de hoy, de esta victoria, y lo decía ayer, es que, como sabéis, Luis Enrique acaba contrato después del Mundial, cosa que no suele ser habitual, pero bueno, porque tampoco es habitual que el Mundial sea en noviembre y diciembre. Yo no tengo duda de que Luis Enrique va a dejar la selección, porque quiere entrenar en clubes ya, pero quedarte, digamos, libre en el mes de enero, me parece que no es el mejor momento para buscar trabajo. Entonces, si España no se hubiera metido en la Final Four, pues yo tenía claro que Luis Enrique cortaba ahí y se acababa con el Mundial. Pero el hecho de tener esa Final Four en junio, yo creo que sí le puede picar a Lucho para seguir al frente de España e intentar ganar este título, porque al final es un título, es menor si queréis, pero es un título oficial de la UEFA y bueno, ahí está, ya lo han ganado, como digo, Portugal y Francia. Hoy lo ha celebrado España de una manera espectacular y muchos se habrán extrañado, pero la verdad, yo creo que hay dos motivos principales por los que se ha celebrado así. Uno, porque es Portugal. En Portugal, la rivalidad que hay es mucho más sana, por ejemplo, que con Francia, en el caso de España, porque yo creo que Portugal y España sí son dos países que se admiran, se adoran, se quieren, pero mola mucho ganarle al vecino, y más si le ganas en su estadio y más si encima le estás ganando un puesto en una final. O sea, que se ha celebrado por todo lo alto y por otro lado muestra también la calidad humana que hay dentro de este grupo de España. Se ve que sí, ¿verdad? Son una familia, es un grupo en el que la estrella es Luis Enrique, es el que se lleva todas las críticas, todas las luces y los jugadores están muy a gusto, porque la verdad que no tienen tanta presión como tendrían a lo mejor bajo otro entrenador. Así que me parece muy buena noticia, sobre todo por eso, porque creo que si había una posibilidad de que Luis Enrique siguiera al frente de España, era esta, era que se metieran en la final de la Nations League. Por cierto, el gol, no tengo vídeo, sabéis, pero el gol ha llegado así, centro de Carvajal, cabezazo de Nico Williams que ha hecho un partidazo para dejar luego solo a Morata, que él ha tenido que empujar simplemente, por cierto Morata puede gustar más, puede gustar menos, pero Morata me parece que es el, aunque lleva el 7, es el 9 de España y no hay ninguna duda en torno a eso, porque cumple, o sea, Morata tiene algo que es que esté bien o esté mal con el Atlético de Madrid en este caso, o con la Juve en su momento, o que con quien fuera, con España rinde, con España rinde y es un delantero que se ajusta perfectamente a lo que quiere Luis Enrique, así que chapo, chapo. Mira, buen titular ahí del Kaiser, que siempre está muy ácido en sus comentarios, dice, Nacho, mi titular de partido es Luis Enrique deja en Braga a Portugal, o en Bragas, ¿no? Bueno, pues sí, el contraste de la ilusión y la alegría de España era el cabreo que tenían los portugueses y no es para menos, quedarte fuera a una final en tu estadio, en tu casa, pues hombre, es una decepción grande, tampoco es para rasgarse las vestiduras, pero desde luego que sí. En fin, bueno, ahora os sigo leyendo, quiero pasar ya a tema Uruguay, luego hay que hablar, por cierto, del tema Piqué, que hay que hablar del tema Piqué, porque Piqué, según ha publicado OK Diario, podría estar cerca del Atlético de Madrid para el mercado de invierno, y luego lo razonamos y lo explicamos. ¡Gracias!